La mentira es una máscara que se usa todos los días La mentira es una vez más Nunca yo pienso que todo es felicidad Una sonrisa falsa esconde mi tragedia ¡Mi tragedia! Busco refugio y amor en mi hogar Mis padres no entienden mi pesar Solo condenan mi libertad Se roban las manos y todo es normal Me escapo de mi soledad intentando comprender qué cosa es tan mal Me lleno de risas y abrazos falsos intentando compensar El amor en la oficina falta de fracos puro en el mundo en el que crees Me lleno en mi oscuridad ya no tengo nada más que perder Y me pregunto si vale culpar de todo el mundo ¡Vuelve también! 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 ¡Vuelve también!